En el Murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión. Aquí pasó, aconteció, fugaz minuto el que me atrapó, la razón de mi corazón, felicidad por un instante y así fue que avanzó sin querer, una libre y clara sensación de saber quién soy. Señoras y señores, que en esta gente se comenta que es un lugar donde va a importarse mal, se le dice la misa del pecado, sean bienvenidos al club de los malos modales. Algo cambió, nuestro interior, una energía que nos desbordó, libertad, la confirmación, poder hacer lo que queremos, no hay por qué, para qué, solo ser, libres dentro de cada rincón de este club. Banderas de vida, flameando al salir el sol, animarse a celebrar, correr el riesgo de vivir, para el fin, para el fin, señor. A todos nos gusta a veces romper los buenos modales, la extinguenta y la elegancia reprimen las libertades, los malos modales, doña, de verdad nos vuelven locos, desde hacer ruido en la mesa hasta sacarse los mocos. Es también llenarle de humo la ropa a la vecina, es querer meter a prepo una canción y desafinar, siempre será la niña que me lleva al alma, como un mar inquieto, como un mar en calma, siempre será comprar condones, lubricantes, anillos y consolador. Yo fui a conocer a mi suegro y me di cuenta que era el vendedor. Hola, soy Juan, vengo a conocer a... A los modales tenemos todos y mucho más en el carnaval. No se reprima, saque pa' afuera, venga el tablado a portarse mal. Hablar sin pedir permiso, clavar el visto y no responder, es usar mil muletillas. ¿Viste corte tipo estenal? Al final de una frase decir, ¡Arre! Sanguinetti viene renovado, ¡Arre! La nota que le sigue al do, ¡Arre! Maradona usa todas las vocales, ¡R! El año pasado quedamos recontentos con el resultado del concurso, ¡Arre! Este año está tranquilo el ambiente en Daepu, ¡Arre! ¡Qué chistún, un chistún! No, qué va a estar... Mirá que pasaron quilombo, pasan cosas. Qué cosas, no cambiamos más, qué bizarrea. Increíble, por suerte nosotros estamos como por fuera de eso, ¿viste? No nos importa nada, aparte este año estamos tranquilos nosotros con aquello. Está todo bien. Peque, ¿cómo andás? No, no, filma ni todo, ¿está vos? De allá arriba, estamos saliendo en este momento, estamos saliendo de allá arriba. No, pero sé, por fuera, siempre por fuera. Me comprometí. ¿Qué haces con ese celular? ¿Qué haces con ese celular? Vos, más sí. ¿Estás loco? ¿Vos estás loco? ¿Cómo vas a romper el celular? ¿Vos estás loco? No seas malo. ¿Cómo vas a romper el celular? Te estoy salvando la vida, pelusa. Soy muy blandito como director responsable para el concurso. ¿Qué te pasa? No seas malo. Pero no me rompas el celular. No sé, no es que te estoy salvando, pelusa. No es que si vos mandás ese audio, ese audio se comparte en un montón de grupos. Se viraliza y te pueden pasar cosas espantosas. ¿Qué me puede pasar? Y tenés que ir al programa de Carvallo mañana, no seas malo. Malos modales tenemos todos y mucho más en el carnaval. Yo no seco el baño. Yo no levanto los brazos. Yo interrumpo a mis compañeros. Yo no me tapo para estornudar. Yo nunca dejo profil. Yo interrumpo a mis compañeros. Yo no levanto la caja. Yo interrumpo a mis compañeros. Dale otro. Dale otro que tengo, estoy encendido ahora. Dale, dale. No, ahora habla. Dale, Maci. Todo tu pueblo. Capo. Dejame disfrutarlo en este momento también. No, por mí no. Vamos. Si tengo ese problema, tengo ese problema. ¿Qué le voy a hacer? Usted no ayuda ni un poquito, le siguen dando. La regla está pa' romperse. ¡Maci! No hablé, ahí no dije nada. ¿Qué le interrumpo con la mente también? La regla está pa' romperse. Siempre mi hermana decía. Mientras que le iba rompiendo los juegos de geometría. Si yo no puedo romper la regla, me viene miedo, me viene fobia. Ahora anda muy preocupado. La que rompió la regla fue su novia. Vaya pensando, no es una joda. Romper los buenos modales se convirtió en una moda. Estamos cansados que en los bancos el celular no se pueda usar. Y cuando estás por hacer un trámite, 50 números tenés que esperar. Estás aburrido, te falta pila. Y de canuto igual lo sacás. Te haces eso, talo, vas mirando y se te acerca el seguridad. Ay, no seas malo, pero seguro. Estoy guasapeando que te pensás. No estoy hablando con Alcaeda. Ni un cajero te voy a explotar. O capaz que sí. ¡Pum! ¡Ah, te cagás! ¡Bue, be, tranquilo! Un chiste, bajás eso. Bueno, buenas noches. ¿Y esto qué es? ¿Y qué va a ser la cola del cajero? ¿Qué va a ser? ¿La cola del cajero? Para explotar un cajero hay que hacer la cola del cajero. Encima la cola está que explota. No, esto con los milicos no pasaba. ¡Pare, pará! Se me fue la moto. ¡Arre! Mirá, en realidad estamos todos a casi media hora que el flaco está ahí adentro. No sabemos si se olvidó del pin, se desmayó, se está masturbando. También puede ser una... Pará, pará, ¿ahora qué dices eso? Si se está masturbando adentro del cajero, ¿es un pajero automático? Vaya empezando, no es una joda. No, 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 no. Los pueblos buenos modales se convirtió en una moda. Acá se puede comer caramelos sin remordimiento tirar el papel. Yo acá puedo comer alfajores sin nada de culpa tirar el papel. Yo acá puedo hacer caca y sin pudor tirar el papel. ¡No, no, no, qué asco! ¡Opa! Un granito de choclo entero, Masi. Ya ni masticás, ¿eh? Masi, ¿vos no tirás el papel cuando hacés caca fuera del club? No, estás loco, me los guardo. ¿Cómo lo voy a tirar? ¿Dónde se vio? No, no, no. Tenés que tirarlos. No se puede hacer eso, Gastón. ¿No viste que en todos los baños dice, por favor, no tire el papel en el water? Hay que guardárselo por la ecología y lo volvés a usar. No, no, no. En los baños dice no tirar el papel en el water para que lo tires a la papelera que está al lado, Maxi. Si no, ¿para qué te pensás que está la papelera? No, ¿para qué papelera decís vos? La que está al lado del water. Está hecho pa' mear decís vos. No, dice pa' mear. ¡Qué asco! Vaya pensando, no es una joda. Romper los buenos modales se convirtió en una moda. Es divertido. Hay que alejarse, cortarse sin comportarse. ¡Llévales! Gozar de las libertades. Tomper los buenos modales, solo es cuestión de animarse. Toda la vida ensayando. Hoy de nuevo carnaval. Hoy de nuevo carnaval. Hoy de nuevo carnaval. Hoy de nuevo carnaval. Hoy de nuevo carnaval.